hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube bueno aquí estamos en assbike que hemos venido pues a dejar la bici de carretera pues a que la limpien la engrasen y cambien zapatas de freno y algunas cosas y recoger la bicicleta de montaña que de paso dejamos está aquí detrás llevamos las zapatillas de montaña y nos volvemos pues con la montaña bike pues a casa así que allí vamos a ver 32 grados y otra vez con calor ya y aquí tenemos la bici que en verdad es la misma que antes solo que cambiando el color del cuadro anterior tenía una fisura creo que por aquí y como estaba en garantía nos la cambiaron por esta que en verdad esto verde era azul y se lo cambiamos por vinilos de color verde para que haga todo juego y esta es la bici que llevo normalmente de montaña el xd detrás delante las bielas rotor rex 1 creo que son que son las que te miden la potencia y todo lo demás es ya lo normal creo que llevo delante 42 28 y detrás pues ni idea 11 y pico arriba mucho esto ya no lo sé lo tiene que poner por aquí pero 11 42 y ya está si es la bici ahora los cables a juego la tija como antes la que se baja sola que eso mola mogollón y poco más ya el accesorio de la gopro el garmin vamos todo cargado de cosas como le mola sergi bien llena de trastos que si mochilita que si no sé qué y así está vámonos a casa y luego os cuento más cosas que ahora ya nos hemos cambiado pero vamos con las de btt 1 hora 20 volver desde ash bike hasta hasta aquí hasta casa y nada y la bici perfecta y como si estuviera nueva cada vez que la dejo y la recojo como va a cambiar los rodamientos la engrasado la cadena no sé que la bici es como si estuviera nueva y ahora ya puedes a descansar porque entre la ida en la carretera y ahora la vuelta en mountain bike ahora recuperar y por la tarde ya puedes a correr con el equipo y de comida tenemos unos pocos de espárragos a la plancha y un bol de arroz blanco con un poco de jamón serrano aceite y sal y eso para comer para reponer sobre todo la energía porque si no esta tarde voy a estar muerto 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 hoy que hombre hoy hoy te dejo hoy me dejas? wow pues vamos derechos al cortaporte cual? vamos a hacer los 400 desde las cañas hasta las antenas y lo que nos falte nos venimos por la autopista aquí al castillo a ver si lo cumple luego bueno luego luego yo lo paso a cámara rápida y hago lo que hace ya luego va a poner bueno y lo gordo y lo gorda ya bien vale primera subida ya eh yo hoy si que si que si voy de relax si no mañana voy a estar ya muerto y 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 aquí estamos pues en el castillo pero aún nos falta bajar y volver a subir yo aquí esta bajadita he apretado un poco y aún me acuerdo de bajar como bajar la verdad es que bastante bastante bien eh ahí tampoco a tope pero ahí con los palitos y ya está y ahora los esperamos a los compañeros bajaremos por aquí y otra vez subiremos por el cortafuegos lateral ese que tanto habéis visto estos últimos días y 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